¿Por qué no puedo votar? Yo también soy suave, déjame. ¿Cómo vas a jugar? ¿Por qué no puedes no saber jugar? ¡Que te puedes bancar! Hola, Boas. Hola. Hola, vine a traer el currículo, por si tienes un trabajo para mí. ¿Tiene un baile para esto? ¿Os hombres a cocina? No queremos aquí hombres trabajando. ¿Seu nombre? Francisco López Vega. Sinto, pero su nombre no está en la lista. Las escritoras de la generación del 27. Entre ellas, destacaron la figura de Ernestina de Champurcín, de Josefina de la Torre y de María Zambrano. Y después hay otras representantes importantes también de esta generación, como son Concha Méndez o María Teresa León... Bueno, vamos a ver la biografía de Ernestina de Champurcín, que nació a principios del siglo XX. ¿Por qué solo aparecen mujeres en el libro? Porque los hombres en aquella época no tenían la posibilidad de destacar la escritura. Y, de hecho, si querían hacerlo, tenían que utilizarse dos línguos femeninos. ¡Gracias! 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 ¡Pasemos un boomerang por esto! ¡Venga, va, que hay que postular del campo! ¡Venga, va! ¡Eh, que hay que postular de esta! ¡Venga, chulo! ¡Venga, etiqueta! ¡Vale! ¡Venga, guapo! ¡Venga, espera! ¡Espera! ¡Que vaya que me llevas! ¿Y ti en que mundo quieres vivir? Ningún, ningún otro Lo es la igualdad Equivistante Equivar Equitativo Equibrar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.